¿Qué pasa, colegoncios? ¿Qué tal? Un día más, aquí, enfrentándonos a nuestros temores, a nuestros miedos. Y chicos, hoy es un día importante, me he cambiado de camiseta. Vamos, let's go. Mariano Sánchez que nos recuerda de jugar a ir subiendo la moral. A ver chicos, quiero decir... Se podría hacer, ¿vale? Se podría hacer. En general no me fío de que me peten la infantería, ¿vale? No me fío de que me peten la infantería, por eso refuerzo rápido. Si te quedas sin infantería y están tus cañones en el frente, cobras unas hostias que te cagas. Migu King dice, un mini país vi a dos provincias pochas, este podría ser un buen aliado de verdad. ¿Recuerda que antes la provincia de Finlandia de arriba de Neva? ¿Cuál es esa, loco? ¿La provincia de Finlandia de arriba de Neva? Esta de aquí, la de Vipuri. Pero quiero decir, Finlandia lo podemos integrar, o se lo podemos quitar. Vale, vale, pero está bien, está bien visto, está bien visto, está bien traído Migu King, gracias. ¿Tienes un 30% menos de cuesta de marcador de guerra contra otras religiones? Eso es mejor que un 25% para convertir, porque el 30% de marcador incluye la conversión, ¿no? Eso es cierto, tío. Hostia. Esto es cierto. No me creo que no hayan tenido esto en cuenta, ¿no? Pero está bien pensado el rollo, tío. O sea, aquí... Esto nos está dando un menos 30% de cuesta de marcador de guerra. Y esto es otro... Ah, pero es un menos 25% de cuesta de cuesta de inversión impuesta. Ah, a ver, habría que hacer los cálculos, tío. A ver, yo entiendo que esto tiene que salir muy bien para convertir un país. Entiendo que quizás convertir un país no es muy caro, ¿no? No lo sé. Debería ser como... Debería ser como a precio, tío. Debería ser como mejor. Ah, hay que volverle a una provincia a Austria. Dice, Kas, puede que te quedes con Finlandia y anexiona a los demás. Sí, sí, o sea, Lituania y Polonia hemos de anexionarlos, sí o sí. Para que dure más la guerra, trataré de sacar el mayor provecho, pero juega con calma. Si España atacase a Túnez sería genial, sería increíble. O sea, si ataca España a Túnez, me pongo a bailar en directo, os lo juro. Lo mejor es alargar la guerra y enfocarse en destrozarle los Balcanes. Es que igual rentaría, chicos, liberarle el rollo Bizancio o algo así. Enfócate en lo que es Ucrania y solicita tierras del otomano allí. La idea es bloquearle cualquier intento de expansión, excepto por África. Para que luche contra el mameluco con su aliado que es Irak y el Cáucaso. Intentar prohibir provincias para ti, Polonia y Lituania hasta Crimea. A ver, en principio me molaría devolverle provincias a Lituania y a Polonia, ¿sabéis? Y a raíz de ahí, pues ya vamos viendo. Jan nos dice, creo que es buena idea que te pides provincias para liberar vasallos. Claro, Bizancio, Grecia, Regusa, Serbia, Bulgaria, Hungría, sería la polla, tío. Si no cortas su territorio en dos en Moldavia. Creo que es mejor aprovechar ahora y evitar que se hagan fuertes, aunque no quieras expandirte por los Balcanes. Vale, en general me decís que prioricen los Balcanes, ¿no? Trax, si queréis continuar la guerra, ten cuidado que otomano es mucho otomano, es que da bastante miedo. Hayako nos dice que solo porque la ruina es el país merece la pena alargar la guerra. Si se pone fue en algún momento, mandas paz y ya. Jacobo nos dice, campeón, ¿qué pasó con la idea de entrar en el Sacro Imperio? Murió en el momento en el que Bohemia se hizo emperador y era nuestro rival. Luis Ajeitos dice, puedes intentar alargar la guerra hasta que den todos los puntos por el objetivo de guerra jugando a la defensiva, pero no seas avaricioso y pierdas la campaña. El otomano pierde fue ya a partir de 1700. Eso es cierto. Puedes ir convirtiendo las provincias de tus vasallos ya que con la contrarreforma tienes más misioneros. Se acabó ya la contrarreforma, Luis. Las hordas son malos vasallos ya que tienen deseo de libertad extra por ser hordas. Para las próximas veces que quieras prevenir que Moscovia forme Rusia solo tienes que quitarle Noporoz o Moscú. Necesitas las dos para formar Rusia. Trax feliz y Jonathan que dice buenas. Vale, pues muchísimas gracias chicos por los comentarios. Vamos a ir leyéndolos en todos los capítulos. Ya lo sabéis. Recordad también que soy un ser humano y tengo también como mi estilo de juego que igual no es el más óptimo del mundo. Y yo entiendo que eso haya gente a la que pueda mosquearle. Yo entiendo que el no verme trijardear o minmaxearlo todo al límite entiendo que haya gente que no le agrade mucho. Y en ese aspecto pido perdón. Pero bueno, supongo que no estáis viendo a Flory Warrior. Estáis viendo a Traxium, ¿vale? Entonces yo tengo que hacer por mejorar. Y eso es cierto y tendría que tener más cuidado al hacer ciertas acciones. Pero bueno. Seguimos con nuestra guerra contra los otomanos pérfidos. Que tiene aquí un mogollón de tropas. Claro, es que es lo que decía, ¿no? Estamos en un punto un poco complicado, ¿no? Ellos quieren tomar Cracovia. Cracovia puedo ganar más puntuación tomando el objetivo de guerra. Él puede ganar más puntuación, entiendo. Astrakhan, Bamut. Nos están dando 12 puntos por controlar Cracovia. Yo entiendo que podemos llegar hasta 25 puntos por controlar Cracovia. Vamos a ir jugando con calma, ¿vale? Si veo que va a haber algún desastre o algún apocalipsis de algún tipo, pues firmamos la paz, ¿vale? Dentro de que obviamente nos interesa, ¿no? Alargar esta guerra. A ver si la IA hace algo, ¿no? Austria podría atacar ahí, por ejemplo. Y que me están asediando por aquí en el norte. Si veo, por ejemplo, que me empiezan a asediar en una provincia que tenga bosque, pues podemos ir a pelear ahí, ¿no? Vale, y aquí puedes intentar cortarle. Puede estar bien. Parece que mueven tropas al sur. Pero no es que hayan entrado en guerra con nadie, o sea, sé que no está un poco igual. A ver, puedo moverme aquí en cuanto se le bloquee o atacar aquí, ¿sabéis? Por ir matándole algo. Y aquí huyen con unas cuantas. Y aquí estoy sin infantería. ¿Veis lo que os digo? Por lo que meto todas las tropas juntas porque me falta mucha infantería. Insobornable. Nice. Y aquí me están liberando cosas. Ya hostia, tira para el norte ahora, tío. Iba a liberar esto de túnel y ahora tira para el norte, hijo de puta, tío. Voy a esperar a que se le bloquee este. Gelibolu. Nos pegamos ahí. Está creando tropas. A ver, si le bloqueo aquí, no podría reforzar. Bueno, puede reforzar por aquí realmente. Y no sé si a Kukoyun lo está en la guerra. Y es que puede haber un momento en el que austria de paz o algo así, ¿sabéis? Hemos tomado Silistre. Esto debería estar ganado. Vale, pues me da miedo que entren por aquí, obviamente, ¿no? Aquí está defendiendo Polonia. Pues ¿qué hace la IA, tío? Bueno, están liberando aquí, que no está mal. A ver si empiezan a espabilar un poco. Me gustaría, lo ideal sería darle paz blanca a Túnez, tío. Pero esto va a estar muy difícil. No sé qué entusiasmo tiene Túnez. Está en 43. Bohemia daría paz antes, ¿no? Joder, han metido aquí mazo de tropas, tío. El otro modo tendría que haber perdido más, ¿no? O sea, como que no tiene controlada ni su capital, ni tiene el objetivo de guerra, que es Cracovia, tío. ¿Qué es este de aquí, sabes? Tendría que estar como peor en la guerra, creo. Que dentro de lo que cabe no está mal, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes de que nos estamos enfrentando a un titán, tío. Vale, este ejército me molaría atacarle, tío. Es bosque. Vale, mira, se le va a bloquear aquí el camino. Vale. Esta batalla la vamos a hacer. Voy a esperar a que se le bloquee este de aquí. Me han liberado esta provincia de aquí. Y me están liberando todo esto, tío. Igual debería volver al norte. Vamos a ganar esta batalla y volveremos para el norte, ¿vale? Vale. Bien con bastante peña, creo, ¿no? Ah, yo puedo reforzar aquí bastante. Me he comido un menos uno, tío. El problema es lo que os digo, tío. Que fijaros la infantería que tengo, ¿sabéis? Es muy poquito. Le hago pupa, ¿eh? Bien, ganamos. ¿Y yo se comen el menos uno ahora? Dime que sí, tío. Si yo se comen el menos uno en esta batalla, tío. Brutal, ¿eh? Uf. Me la voy a jugar aquí, ¿eh? Saco un general más. ¿Cómo vamos, tío? 72. Un tres estrellas, tío. ¿Cuál tiene ahora? Un uno, dos, tres de asedio. Vamos a pegarnos. Vale, ganamos ahí bien. Se han comido el menos dos. De locos. Vale. El problema es esto, ¿no? El norte, tío. A ver, tampoco es tan importante, supongo. Que sería importante. Y Zilin igual no, es que no, igual no tenemos acceso en Zilio. ¿Qué, tío? Por como está jugando la IA es que me da la sensación de que no tenemos acceso. Ahora, aparte, ¿qué va a pasar? Vale. Me gustaría asediar esto de Selanix, ¿sabéis? A ver, estaríamos rascando puntos, al otomano tampoco está mal, ¿no? A ver, obviamente, molería rollo pillar esta zona, pero dividir al otomano sus territorios seguro que es buena idea también, dentro de lo que cabe. Vale. Vale, la Austria parece que baja, tío, a su territorio. Igual es que es rival de Zil y por eso no se llevaban o algo, tío. En plan, por eso no le daba acceso, vete a saber. Vale, aquí hemos ganado también, que está muy Gucci. Tú asediame aquí. Vale, van con marcha forzada y sin generales por aquí. A ver, si seguimos controlando Constantinopla y seguimos controlando Cracovia, tío. Vale, aquí mis heredos empiezan a atacar. Venga, atácale aquí, Austria. No, vale, sí, 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 está atacando. Perfecto, tío. Vale, ojo aquí, que tienen 35Ks. Y con este vamos con cuidado. Lástima haber perdido esta zona, eh, pero bueno. Valaquia se mueve. Digo, si Valaquia le declara la grado otomano, peto muy fuerte. Vale, parece que Austria y mis heredos empiezan a hacer cositas por fin. Parece que están rayados con Zili, no sé por qué. No sé si no tenían acceso, no sé muy bien qué pasa. Vale, yo lo que quiero es no ser muy greedy. Francia ya no nos considera de rivales. Vale, voy a poner este con un 3 de ased y lo vamos a mandar a Selanik. Y este que ataque aquí. Con cuidado, todo el rato. Toma no ocupo Barlaz, no sé ni qué es eso. Me están liberando a Astrakhan. Astrakhan es... No es tampoco muy allá para pelear. A ver si se nos va a cortar luego la retirada, tío. No sé si debería venir a pelear aquí. Puede ser buena, tío. Vale, voy a acelerar este asedio. Vamos a hacerlo todo rápido. Vale, y aquí les podríamos pegar, ¿verdad? Vale, es bueno pegarse aquí, tío. Ah, es una colina. Me voy a comer un menos uno. Yo creo que le ganamos. Y está bajando Bohemia. Podría reforzarme en un momento dado. Creo que puede ser buena. No es muy buena batalla, en verdad. Seamos honestos. No es muy buena batalla. Voy a subir a estas tropas aquí. Y esta es de momento por aquí. Si llego a pelear aquí, igual peleo, ¿eh? Pero parece que se están moviendo las tropas. Vale, van para el norte. Yo le podría cazar porque me da que van a parar este asedio de aquí. Vale, yo aquí le pillaría. Voy a jugármela, tío. Que tomar alguna acción arriesgada. A él no le pueden reforzar. Vale, le ganó bastante bien, tío. Le sacó mucha moral, ¿eh? Ideas defensivas sería ya la polla. Si quiere ir volando de moral. Vale, se retira. Vale, y yo voy a sacar este ejército de aquí. No os da igual. Vale, ahí tienen muchas tropas, como decimos, ¿no? Pero bueno. Cayo Selanik, perfecto. Voy a por Skopje. Cruje, perdón. No sé por qué me ha venido a la cabeza Skopje. Esto debería dejárselo todo a la I, en verdad. Y centrarme en defender esta zona mejor. Si ahora bajan para aquí, que no lo sé. Si, todo esto se lo vamos a dejar a la IA. Esto debería acabar más o menos rápido. Vale, va bien la cosa, tío. Túnez sigue en 30. Igual en medio luego me da paz, ¿eh? Tampoco es muy... Cambia mucho que le demos paz a Túnez, la verdad. Voy a esperar a que pase un mes por saquear. Ahí está. Me mola que los saqueos, tío, es como cuando daba dinero en el EU3, ¿sabéis? Si aquí vamos mal de... De infantería, tío. Tengo que meter más infantería en general, en los ejércitos. Cayo Ackerman. Un poco malo eso. Vale, lo que estoy pendiente es de que ninguno de mis aliados tenga una paz blanca guarda, ¿sabéis? Vamos a movernos para el norte. Vale. 47.000 hombres por ahí. Cuidadito. Vamos subiendo con intención de reanudar esos asedios, ¿eh? A ver dónde van. Venga, que caiga esto ya, por Dios. Si no tiene que tener nada de entusiasmo agarra... Vale, aquí habría batalla. Creo que me interesa. Ellos quieren pelear ahí. Eso me extraña un poco. ¿Veis? Pero aquí vamos apenas con la infantería justa. Por eso yo aquí metería otro ejército. Metería este ejército antes, ¿sabéis? ¿Qué día? Llegan el 13 de agosto. A ver qué se le bloquee. Porque esto aquí, este ejército acabaría perdiendo 100%. No solo por la inferioridad, sino porque tiene muy poca infantería. Vale, vamos para allá. Ahora si no empiezan a meter tropas a lo loco. Vale, ha llegado este antes. Perfecto, tío. Vale, le damos bien, ¿eh? Le damos bastante, bastante bien, tío. Perfecto. Vale, tengo aquí uno de 3 de asedio, ¿no? A ti. Vamos por aquí arriba. Y estos que se queden por aquí de momento. Vale, se están peleando aquí con el otomano. Nice. Ya terminé este asedio. Perfecto. ¡Ay, mierda! Bueno, están sin general. No es mala, tío. Uf, le he liado aquí. Y no sé si llego, tío. Le he liado aquí, ¿eh? No está reforzando el otomano. Debería ser capaz de ganarla, tío. Por moral. Sí, creo que ganamos. Aquí me he suicidado yo, ¿eh? Igual no sale bien, tío. Pero esto ha sido un poco acto terrorista, ¿eh? No, no ganamos esto, tío. ¡Oh! Aquí le he liado yo que flipas. Mucha cara dura, ¿eh? Ahora mismo yo, tío. Mucha, mucha cara dura, tío. Por lo que acaba de pasar. Bajamos el hastío bélico. En principio no. No. Los muchos intereses de Carl Giuseppe. Que comprende el mundo físico que nos rodea. Yo qué sé, tío. Vale. Vale, y tú, sepárate aquí. Y volvemos a seguir a Rackerman. No debería tener como mucha... Eso sí voy a decir, guarnición, tío. Puedo subir una Teche. Ah, es muy pronto. Vale, Túnez. ¿Cómo ves una blanca, loco? Dos de 35 todavía. ¿Qué entusiasmo tiene? Está en alto. 33. Necesito recuperarme, ¿eh? A ver, me he suicidado que flipas en esa batalla, ¿eh? Es una batalla como súper mala. A ver, voy a intentar recuperar un poco esta zona. Pillar estas fortalezas por aquí. Recuperarlas de aquí estaría guapo. A ver, él supongo que irá por Constantinopla. Vale, están con el entusiasmo de guerra abajo, tío. Y este sigue en alto, el cabrón. Es que... Él está en menos dos. O sea, suda pollas ya de querer pelear esta guerra. Vale. A ver. Polonia. Por ver un poco, ¿eh? Polonia. Por ver un poco, ¿qué podríamos hacer? Joder, es carísimo de... Bueno, vamos bien de poder de este, ¿no? Pero coño de la madre, Polonia. Lituania. Polonia. Joder, Ragusa estaría fuerte también, ¿eh? Solo estos territorios, tío. Qué curioso, ¿no? Sí, no hay como muchos más, ¿eh? Qué raro, Lituania no tiene más cores, tío. What? Joder, pues Lituania es bastante más inútil de lo que pensaba. Lituania no podemos integrar entonces. A ver, le podemos dar territorios... Ahora, me molaría recuperar mis cores. Yo aquí tengo cores. No puedo recuperar cores para mí. Austria. No, tío, no saben mis... Ah, bueno, ya lo estoy pidiendo, creo. Ah, pero estoy dando a Polonia, espérate. No be crazy, ¿no? Esto lo quiero para mí. Ahí está. Vale. A ver, se me ocurren varias cosas chulas que podríamos hacer. Y una de ellas pasa por Moldavia. Yo creo que Moldavia es la clave, chicos. Rollo, pillar esta zona... Para empezar a dividir al otomano es muy clave. Entonces voy a intentar asediar todo esto. Y se lo damos a Polonia, por ejemplo. Estamos un poquito jodidos de Manpower, ¿eh? De todo en general, pero que se jodan, tío. Fuki no tomanos. Obviamente, liberar Bizancio sería la clave, ¿no? Pero van a hacer falta bastantes garras contra el otomano. Está venido bien, ¿no? Muchos aliados defensivos, tal... Vale, ojo con esta gente. Que no pinta nada bien. No puedo moverme aquí, ¿no? No. Vamos a esperar a ver si cae esto. Estoy aquí con un tío de 3 de asedio. Voy a meter aquí a los mercenarios. Estamos con muy poquitas tropas. Mira, está asediando aquí Noruega. Qué bien. Vale, ojo no me ataquen aquí. Igual me atacan, ¿eh? Me cae. Me atacan. Guati, cruzan río. Vale. No lo veo, ¿no? Cae. Robo, te vas a comer, campeón. Vale, voy a reforzar con estos de abajo. No tú aquí. Y tú aquí, cortando refuerzos como un campeón. Muere el tesorero. Perder prestigio, poder militar. Voy a perder prestigio que lo vamos a sacar rápido. Y sí. Y sencillo. Bien. Vale. Y Noruega, por lo que sea. Finlandia, perdón. Ha decidido dejar de asediar aquí en el norte. Yo esto lo podría pedir ya. No creo, ¿no? Bueno, ya se lo estoy dando a Polonia, ¿no? Todo esto. Es cuestión de asediar estas. A Polonia. Ahí, espérate, que no quiero atacar aquí, ¿no? No. Esto es Pradera. Pradera. Y Pradera. Fuck, espérate. Si yo hago esto, ¿te paras de atacarme? No te paras de atacarme. Está en plan suicida, yo creo, el otomano. Es que refuerza con bastantes cosas, en verdad. A ver, que no la quiero liar ahora, tío. Él debería cruzar río aquí. Sí, está cruzando río, tío. Pero refuerza con bastantes cosas. Los generales duran de la administración menos disciplina. Pasamos de aceptar este evento durante una batalla, por lo que pueda pasar. Le damos bien, ¿eh? Pierden. Vale, espérate. Ahí está. Juntamos a esta gente. Damos a esta gente. Y aquí juntamos a esta gente. No sé si moverme con este ejército. Ahora lo vamos viendo. Igual debería, ¿eh? Si está serio, nos la suda un poco, en verdad. Nos renta a jugar defensivo, tío. Y aquí se le ha bloqueado el camino. Qué hostias le damos, tío. Voy a reforzar aquí, por si acaso. Mejor jugar conservador, chicos. Y él lo está metiendo todo. Y es buena batalla. Se están comiendo cruz. Sí, creo que es buena. Se nos murió un general. F. Uf, no sé. Igual no ganamos esto, ¿eh? Igual no ganamos esto. No lo ganamos, tío. Lástima, eh, tío. Le está metiendo aquí absolutamente todo. A ver, vamos a alargar la batalla hasta el final. Estamos dando duro, ¿sabes? ¿En serio vamos a ganar esta batalla? No creo, ¿no? Nada, nos hemos quedado sin cañones. Se nos ha retirado el ejército. Menos dos, tío. Se nos retira aquí al lado. Como me persiga, me destruye, ¿eh? Terminó la tregua con Suiza. Vale. A ver, alargarlo. Sería que asediarían todo por aquí nuestros colegoncios, tío. Pero esa batalla nos ha jodido un poco, la verdad. Mira, nos dan todo esto, tío. Lo malo es que no se lo puedo dar a Polonia, ¿no? Bueno, sí se lo puedo dar, creo. No, bueno. Yo creo que nos interesa dar ahora la paz, tío. Porque me va a aplastar, ¿sabes? Y vamos a incurrir en demasiada deuda. Entonces, 47%. Puedo pedir unos 10 puntos más. Creo que pedir unas reparaciones sería bastante big. Creo que pedir unas reparaciones sería bastante big. Unas reparaciones del otomano es mucha pasta, ¿eh? Y le dividimos, tío. Yo creo que está bien. Y a la siguiente guerra esperamos estar más fuertes. Vamos allá. Vale, el tema es que yo aquí no podría hacer core, eso sí. Sí puedo. Pero creo que es mejor dárselo a Polonia todo esto, ¿no? Pues creo que se lo voy a dar a Polonia. Bueno, me lo puedo quedar yo por tener como un poco de fuerza y tal. Y voy bien de administrativo, ¿no? No me supone como el fin del mundo tener esto. Vale, voy a matar a estos tíos y nuestros tres ejércitos. Vale, ahora por lo que sea podemos permitirnos perder disciplina. A ver, aquí nos seguimos retirando. Vale, pues no sé ni tan mal, tío. Yo qué sé, ¿sabes? A ver, obviamente liberar Bizanz y tal sería la polla, tío. A ver, Lituania nos lo podríamos integrar, ¿eh? Por cierto, Moscovia. A ver, no estoy ahora para pelear, ¿no? Pero bueno. Y el hastío bélico preferiría no bajarlo tampoco. O sea, preferiría que baje como solo, ¿sabéis? Ahí tenemos rebeldes en Lituania. Voy a limpiarlos. Tú vente aquí. Y tú vente aquí mismo. Ya me ha recuperado... Esto, tío. Vale, voy a cargarme la fortaleza. De Cracovia ha sido muy clave. Joder, hemos ganado al otomano, chicos. ¿Y cuánto nos dan de reparaciones? A ver. O sea, joder mucho al otomano en plan... ¿Cómo deciroslo? Joder al otomano en plan dinero es absurdo. Hay que quitarle provincias, ¿sabéis? Pero es que lo he visto como bien. Mira, nos pagan 44 al mes. O sea, están ingresando 400 ducados. El otomano. O sea, esto nos va a permitir levantar bastante nuestra economía, tío. Vale. Entonces, se me ocurren varias cosas a hacer. Una de ellas es invadir Noruega. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Tendremos tregua con ellos todavía un poco, quizás, hasta el 59. En tres años podemos atacar a Moscovia. Que eso me parece muy buen plan. Perdón, a Noruega, que no sé ya ni de qué hablo. Y esto se hace en el 59 también. A Moscovia y a Noruega le podemos pegar más o menos a la vez. Lo veo guay eso, ¿eh? Bueno, obviamente este ejército va a entrenar. Vamos a tener cero de manpower. Vale, y este aquí a entrenar también. Debería hacer edificios de manpower ahora con lo que vayamos generando, ¿no? ¿Esto se hace o no se hace? Sí se hace. Ah, bueno, que estamos yendo un poco lentos. Lituania quiere convertirse en marca. Chicos, yo lo que haría honestamente sin teadrar Lituania, ¿eh? Son 919 puntos. Ah, no estamos tan lejos de las tecnologías de influencia. Supongo que nos puede rentar a esperar un poquito más, ¿no? ¿Cómo vamos de relaciones? Acceso militar a Zilli que lo puedo cancelar. Un poquito más de puntos, aunque no hagamos mal. Y en cinco años pillamos tecnologías. O sea que estamos bien. Ah, y estamos con esto. 1.800. Que nos da producción. Vale, podemos pillar esto de primeras. Y mientras voy a ir convirtiendo, ¿no? Me parece bien. Si hay rebeldes podemos matarlos por el absolutismo. Ya que voy a probar un general porque estos no mueran como muy fuerte. Vale. Limpiamos un poco los rebeldes a nuestro querido vasallo. Y aquí tendría que gastar administrativo. Vamos a gastar un poquito. Habría que hacer catedrales también. En general mejorar nuestra economía, ¿no? Yo solo espero que Moscovia no se alíe con nadie muy tocho. En principio priorizo atacar a Moscovia antes que a Noruega, pero del tirón, vamos. Así en el 59 estamos más o menos bien. Estoy sacando unos 2.000 ducados. Ahí tengo préstamos. ¿Cuántos? Igual no lo pago ahora, ¿eh? Tengo 3. No los voy a pagar de momento. Quiero pillar la institución, ¿sabéis? Vale. Joder, estamos bien ahora de tradición militar, macho. A Kukoyunlu. A Kukoyunlu que éramos colegas y ahora nos odia, tío. Mira, el Otomano está invadiendo Balakia. Se la liamos a Balakia, chicos. ¿Qué guerra está ahora el Otomano, tío? Genova Ferrara. Atacando a Genova. Conquista de Túnez. Oye, y España no querría ser colega, tío. Si quitamos de arriba a la Francia, yo creo que existen posibilidades, ¿eh? Ah, pero es que a España no le quiero poner. Voy a poner Neucao. No está fuera del reino de las posibilidades, ¿eh, tío? No está fuera del reino de las posibilidades, pero para nada. ¿Cuántas reclamaciones tenemos en Noruega? Unas cuantas. Nice. Voy a dejar de hacer esto. ¿20 de diplomático? Acumular dinero. Una difícil tarea. Vale, voy a hacer trato severo porque no es absolutismo. 41 estamos. Fresquísimo. Vale, en la Horda parece que se va a revelar a alguien. Balakia. Uh, Balakia. Hombre, Balakia lo tonto. Le tiramos un vasallaje y ni tan mal, ¿eh? Cuando podamos. Claro, el tema sería hacer como una guerra ofensiva a los otomanos, ¿no? Hombre, con España en nuestro lado molaría, tío. Con España en nuestro lado molaría un montón. Le podemos... Claro, es que en matrimonio real no podemos porque no somos monarquía, pero igual eso ayudaría un poco. Vale, me estoy pasando de poder diplomático. Es la hora de empezar a desarrollar las telas, chicos. Esto es máximo dinero. Vale, voy a hacer aquí un par de clics también. La tela se puede hacer una de pasta, tío. Es absurdo. 46 ganamos. Se intereses... Vale, ¿cuánto me faltan? 36.000 hombres para tener reforzado todo. Vale, este año deberíamos atacar ya... Claro, es que aquí tengo como mi duda, ¿no? Porque digo... En plan, si ataco ahora sí un manpower... En plan, es bueno por aprovechar como los casos bellillesos ir haciendo cositas. Pero, joder, lo veo un poco hardcore. ¿Con quién está liado? Dinamarca solo, ¿no? No, no, no. No voy a pagar los préstamos de momento. Quiero decir, puedo mandar rollo a este ejército y que haga un poco lo que buenamente pueda, ¿no? Y estos que se irán recuperando. En plan, no debería ser como muy costoso. Besará bien. Acabo la tregua con Dinamarca y con Noruega. Ahí está. Claro, es que aquí sería lo bueno atacarles ya, ¿no? Pienso. Vale, en dos años podemos pillar esto. Y para ser máximo ahorradores... Tenemos que pillar esto ya. Claro, aquí me voy a pasar, ¿no? Bueno, modificador de bienes producidos, eso por un lado está bien. Vale, tengo que desarrollar con diplomático y con administrativo. Así un poquito. Y aquí un poquito más... Esto, yo qué sé, tío. Sigo el momento por tenerlo bien. Y estos que sigan entrenando a The Infinitum, yo creo, ¿no? Ah, me ayudan mis vasallos. En principio son todos leales ahora. No por mucho, pero en principio son leales. Y quiero decir, Lituania me lo puedo integrar, ¿no? Terminé la tregua con Moscovia. No sé si es mejor atacar a Moscovia en realidad, tío. Tienen 26.000 hombres, tío. Puedo llamar a Austria. Tienen 26.000 hombres. ¿El Papa no vendría? ¿Ya no somos aliados del Papa? ¿Por qué? ¿Quién nos ha roto? Le habrán roto la alianza a él, ¿no? Le habrán invadido... Claro, le invadió a Túnez. Claro. Es que es el típico que se limpiaba a Siena, ¿no? Quiero zurrar a Moscovia, tío. Voy a hacer una cosa. Vamos a atacar primero a Novgorod igualmente, ¿vale? Pero lo que voy a hacer va a ser ponerme yo de provincias de interés... Perdón, a Novgorod a Noruega. Voy a ponerme todo esto de provincias de interés para que Novgorod haga reclamaciones. Que no ha hecho reclamaciones el muy puto. Voy a ponerme así a lo bestia. Y Lituania también, que le meta reclamaciones a la Horda de Oro y a quien haga falta, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es Udbeck. Bueno, vamos a hacer algo así de momento. Porque hagan claims, ¿sabes? Lo tengo haciendo reclamaciones contra nosotros. What a pleasant surprise. Vale, pues vamos a ir atacando a Noruega, pero muy décil. Vale, va a ser todo en principio para Finlandia. Que voy a tener aquí un mega vasallo, ya os lo dije. Puedo llamar a Sajonia. Vamos a llamar a Sajonia porque haga algo, tío. Que se entretengan los daneses o algo. Vale. Y nada, vosotros se id entrenando. A ver, podría bajar criterios de reclutamiento igualmente, ¿no? ¿Qué hicieron que pierda esto? Pero mejor guardarlo para una emergencia, tío. Y ahora mismo no es una emergencia ni de coña. Vale, los préstamos los vamos a ir pagando ahora. E iremos desarrollando si vemos que nos sobran puntos. ¿Dónde está mi flota? Aquí. Vamos a bloquear, ¿no? Par. Revuelta en Bammut. Vamos a limpiársela a Lituania. Esto es como un niño pequeño. Hay que ir limpiándole el culo, chicos. Vamos. Vale. Vale, y en dos años es todo esto, ¿no? Está bien. En el 61. Qué ganas tengo de tener ideas de influencia, ¿eh? Vamos a ir muy volando, tío. Vale, esta guerra muy facilita, como podéis ver. Vale, voy a poner aquí impuestos y pondremos mercantilismo. Ahora veremos qué tal vamos de mercantilismo. ¿Puedo convertir esto? Vamos a hacerlo. Y así yo que sé, Finlandia, pues que esté tocha, ¿sabes? Si necesitamos la provincia esa más tarde, ya la cogeremos. Dinamarca me molaría también tenerla, pero más tarde, ¿no? Dinamarca me molaría que fuera mía por tener Nobel Ubeck y todo esto. O Lubecka. Y aquí Polonia se ha puesto traviesa nuevamente. Confianza, ¿eh? Si igual habría que quitarse Polonia. Es como el más inútil que tenemos porque es el más desleal. El resto no tiene ninguna planificación para ser leales, ¿sabéis? Sería muy caro, Polonia. 700. Es muy barato, tío. Es muy, muy barato. Supongo que no puedo por estar en paz, pero yo creo que lo vamos a hacer, ¿eh? Esto nos da soldadesca. Vilna. Yeah. Aquí una casa del soldado como intra, ¿eh? Cayo a Gerhaus. Vale, no sé por estar aquí ahora. Vale, voy a empezar a integrar Polonia en este capítulo. Ey, pierde una batalla naval. Ah, no. Estamos haciendo simplemente una batalla naval. Vale, vale. Aquí. Los barcos que igual los tenemos que mejorar, ¿no? Ahora que lo pienso. Vamos a mirarlo. Pues sí, vamos a integrar a Polonia, tío. Que dejen de molestar. Aquí voy a hacer un trato severo ya que podemos. Un poquito más de absolutismo. Vale. Se me ha petado esto, mierda.